Yo tengo el celos de ti Y es por tu amor tan profundo Yo he enamorado de ti Sueño más bello del mundo Yo espero con pasión Hallar tu corazón En la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida Ven, que besos te daré Siempre recordaré Con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que de amor te gusta Y el que al fin te encontró Yo tengo el celos de ti Es por tu amor tan profundo Tú he enamorado de mí Sueño más bello del mundo Yo tengo el celos de ti Y es por tu amor tan profundo Y es por tu amor tan profundo Tú he enamorado de mí Sueño más bello del mundo El amor tan profundo Y es por tu amor tan profundo